Ya vi Spider-Man No Way Home y es la mejor película que vi en el año. Me gustó también mucho el último duelo, véanla, pero no, este me gustó, me gustó muchísimo. Y eso que no soy fan de las películas de superhéroes, pero me gustó, me encantó, creo que es la mejor película de Spider-Man. Está dentro de mi top de películas de Marvel y nada, les voy a comentar más o menos. A esta reseña no va a tener spoiler, así que voy a comentar lo que me pareció la película. Sin spoiler, los puntos buenos, los puntos malos, arrancamos con los puntos malos, que creo que es el humor. Que es el único punto malo que yo le veo, que es el... Se lo veo yo y les digo lo que sentí yo, porque en la sala del cine estaba el 80% llena, el 80-90% estaba casi toda la sala llena en el estreno. A propósito, como fui al estreno, hay un video de Tom Holland que te agradece. Estuvo bueno, estuvo cheto, que te agradecen por estar en la premiere, en el estreno. Nada, la gente se reía, pero a mí me causaba... Había momentos que no están mal los chistes, pero siento que tienen un exceso... Yo les secaría el 70, el 80% de los chistes que tiene, y quedaría una película magistral, no sé. Pero es algo que yo le veo, es el único punto negativo que yo le veo, que es algo muy personal. Capaz que a ustedes no les pase, capaz que a ustedes se van riendo, pero pasan cosas que son fuertes, y al minuto están haciendo un chiste tonto que nada. Tengan cuidado, porque ya hay filtraciones, ya está la película resumida en internet. No sé, creo que las filtraciones y el internet le hizo muy mal a la película, pero bueno, que a veces uno espera ciertas cosas, pero la película es genial. Bueno, la peli, como les dije, está dentro de mi top de películas de Marvel. No sé si ya se los dije, creo que sí, ya se los dije. Y creo que es la mejor película de Spider-Man, la mejor película de Spider-Man lejos. Lejos, está bien, reúne muchas cosas, y está bien tratada. Reúne muchas cosas de muchas cosas, entonces... Que no quiero hacer spoiler, no puedo hablar. Pero está muy bien hecha. Bueno, la peli arranca donde terminó la otra, donde Mysterio revela que Spider-Man es Peter Parker, y todo eso surgen todos unos problemas, y Peter trata de hacer algo que... Bueno, me cuesta hablar sin hacer spoiler, bueno, y entonces Peter hace algo que, bueno, que causa un problemilla, que vienen villanos de otros universos, que también se desarrollan bien, tienen sus arcos, pero como esta película es hecha como para los fans, no hace falta que se extiendan tanto, uno ya entiende de a dónde vienen un montón de cosas, los explican más o menos a los villanos de forma muy breve, que no es, tampoco es el kit de la película la cuestión, y se va desarrollando la película. La película es muy dinámica, con partes muy buenas de humor, de drama, de acciones, es muy trepidante. Se nota la plata que tiene puesta la película, es una, visualmente es muy linda. Está todo muy bien y nada, no, no quiero irme por las ramas y no sé cómo contar sin contar, es difícil contar sin contar, sin hacer spoiler. Pero bueno, ya saben ustedes de a dónde vienen, si son fans de Spider-Man, ya saben de a dónde viene cada villano y no quiero extenderme. Los dos villanos principales son el Doctor Octopus y el Duende Verde, que con el actor, se me fue el nombre, Willem Dafoe. Willem Dafoe se roba el protagonismo de los villanos. Muy, muy, muy buena la actuación de él, creo que sobrepasa a los otros. Está bien, los otros villanos son mucho más planos, ¿no? Pero muy buena la actuación de él. Y siento que la película es buena porque tengo ganas de verla de vuelta, ya la vi y tengo ganas de ir a verla al cine de vuelta, ya voy a ver si voy de vuelta, esta semana quiero ir, quiero verla de vuelta. Y eso me confirma que está buena la película. Tiene muchísimos fanservice. En la película se dicen cosas que la misma gente dice, no sé, está muy bien hecha, que está muy bien hecha. Soy repetitivo, pero está muy bien hecha. Un fallo, que no lo veo como fallo porque a mí no me afecta. Hay conveniencia en el guión, le hago un spoiler chiquitito. Doctor Strange pareciera que tuviese un gran protagonismo, pero se va de la película por algo que a mí me pareció tonto. Pero hay esas conveniencias de guión que a mí no me afectaron. Por eso no lo puse como un punto malo. El único punto malo para mí fue el exceso de humor que en las películas de Marvel hay ese humor que, pero a la gente le gusta. Por eso le digo que no sé si es un punto negativo, que yo le digo que es algo mío, algo muy personal. Pero y hay conveniencias en el guión, que en todas las películas hay conveniencias, agujeros de guión, que a mí no me afectaron. Hay ciertas cosas que hay conveniencias como poderes o cosas que pasan por conveniencia del guión. Pero a mí no me afectan, no me afectan. Y yo ahora, analizando las... Antes no me daba cuenta, pero ahora analizándolas me doy cuenta de esas conveniencias. Pero si uno no está pendiente, la película es muy dinámica, como les digo. Te emociona, es una película que te emociona. Por eso hago este video, este es un canal de videojuegos y hablo de una película de Spider-Man. Pero realmente es una película que hay que ir a verla al cine. Me gustó, me gustó. Y lejos la mejor película del año. Al final de la película hay dos postcréditos, dos escenas postcréditos. Así que quédense para el final de la película, que hay dos escenas postcréditos que me parece que les van a interesar. No sé qué más contarles, pero no sé cómo resumirlo. Creo que hice un resumen de lo que me pareció. Que las actuaciones de Tom Holland me pareció fantástico. El chico actúa de forma dramática, de forma humorística. La película es de él. El villano es muy groso. Pasan cosas muy buenas. Te va a emocionar la película. Es un video cortito que quise hacer. No quiero extenderme mucho. Y nada, díganme abajo si la han visto, si la quieren ver, si les gusta Spider-Man. Voy a hacer un video sobre los videojuegos de Spider-Man que he jugado. Voy a hacer un top de videojuegos de Spider-Man. Y nada, cuídense. No se mueran. No se mueran.